¿Recuerdan aquellos éxitos, inicialmente desde el año 2010, y que retomamos, después de una larga pausa en el año 2013? ¡Pero si es Nero! ¡Nero, buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué color usa azol? Buenos días, Rin, Miku. ¿Qué es lo que pasa? Parece que estás sin ánimo de nada. Bueno, no, no es nada en especial. ¿En serio? Ajá, diría cada momento. Bueno, y de nuevo. ¿Sí? Nuevamente lo pausamos, el año anterior, por razones que no podemos contar. ¡No he visto nada! ¿Eh? ¡No he visto nada en absoluto! Espera. Y ahora, les tenemos una sorpresa. Me siento mal. Necesito un abrazo de chile para recuperarme. Como decía, debimos haberla dejado sola. Los doblajes de los sketches. Miku Miku Dance. ¡Vuelven! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Lo lograron! ¡No es espectacular! ¡Vaya! ¡No tuvimos la invasión! ¡Excelente trabajo! Y esta vez con una sorpresa adicional. ¿Recuerdan el ending? Lo acabamos de reconstruir desde el inicio. Se los mostramos en estos momentos. ¡Corre videotape! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Si hallas tus manos al sol de una vez Y tu cuerpo comienzas a balancear Y la lluvia de estrellas podrá caer Y este día empezará a brillar ¡Genial! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Si estás frente a una pared ¡Votra! Te volverás loco ¿Qué sucede? Desventajas son esta pie ¡Muy bien! Daremos la vuelta ¡Aquí vamos! Es tirarse y levantarse Es tan fácil que es Fuente de felicidad Fuente de felicidad Ya no, cada vez más No resistas más Sonríe hasta el final En falsas bailas te dan balas ¡No, no, no! ¿Qué te ayudará a quitar ese estrés? ¡No, no, no! El mundo brilla como un cristal ¡No, no, no, no! Y esta vida podrá resplandecer Hoy es Los milagros de sueño Todo empieza a soltar ¡No! Muy feliz es la magia De Bócalo y ¡Bien! El caso está resuelto Disculpen por todos los problemas ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Bien!